Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a tu visita favorita. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo vienen viviendo esta semana? Bueno, nosotros con una alegría enorme como siempre, porque el hecho de encontrarnos aquí en este espacio, junto a Gustavo, junto a Patricia, siempre es un deleite, un deleite encontrarse con amigos. Es maravilloso poder trabajar con amigos y que las cosas no se mezclan y todo fluye de una manera exquisita, como me gusta decir a mí, y que por supuesto hace que nos alimentemos mutuamente de los conocimientos del otro, de la manera de sentir del otro, de la otra. Antes de comenzar la entrevista, que en realidad la entrevista ya empezó hace rato, porque hace 15 minutos que estamos aquí y hemos hablado creo que ya de todo, pero tenemos que seguir hablando mucho más todavía. Quiero comentar un poquito, como siempre hacemos un lugar, para lo que se viene culturalmente hablando. Si le parece, señora directora, no sé si se podrá ir primero con el video que me compartió Marta Manzuti, de la panadería. A ver si salimos. Acá va. Bueno, este... Es impresionante, quiero mandarle un saludo enorme a Marta Manzuti, por supuesto. Esto va a ser el sábado 23 de septiembre, 21 a 30 horas, como bien pudieron ver en el video. Es una obra súper, súper, súper interesante. Vamos ahora con las otras placas, si puede ser, señora directora, para ir comentando también qué más va a haber dentro de lo que nos llegó a nosotros. Aprovecho para... Acá tenemos la noche de los teatros, sábado 23 de septiembre, también 21 horas, pero en Villa Nueva, en Sala Astoria, van a poder disfrutar de lo que es la nueva edición, la nueva presentación de la Merelo. Por el elenco estable de Teatro Uno, con Eliana Rojas en el rol de Tita Merelo, Mario Molina en el rol de Luis Andrini, y bueno, por supuesto, un gran, gran elenco. Súper recomendable. También tenemos, hay otra que es para el 24 de septiembre, La ilusión del tiempo, exactamente, 24 de septiembre de 2023, 20 horas, en Sala Astoria, también, en Marcos Juárez, 570, Villa Nueva. Allí va a estar actuando Florencia Bringa, bajo dirección de Susana Calieri. Súper recomendable. Es un elenco local. La obra, todo lo que están haciendo es local, como la Merelo también. Así que, a apoyar el arte local y asistir. Y después, también, en la misma sala, pero un poquito más adelante, el 7 de octubre, vamos a estar presentando Dúo por la Vida, junto a Carlos García, Analia Rosso, Mabel Betiol, el maestro Oscar Bravin, Melina Marquizo y Orman Madoeri. Vamos a estar presentando, ¿qué me contúr? Si no sé si está en la placa, señora directora. Sábado 7 de octubre, 21 horas, esto también es en Sala Astoria. Las entradas anticipadas están a 2.500 pesos. Y las reservas las pueden hacer al 353-565-5768. Me contúrsi. Este es un homenaje a Pascual y José María Contúrsi. Va a ser bellísimo, como un cuento, como esas cosas que nos compartieron ellos en sus letras y en sus tangos. Ahora sí, sin más preámbulos, yo le pregunté, como le gustaría que lo presentara, me dijo, bueno, como un muchacho que pasó ahí por la calle y quiso entrar a charlar un rato. Pero si yo lo tengo que presentar desde mi experiencia personal, como saben ustedes, a mí me gusta hablar de lo que he experimentado y no de lo que me contaron. Tengo que hablar de un gran profesional, un refinado y atento de la palabra, de la palabra con fundamento. Cuando habla, no habla por hablar. Tengo que hablar de un periodista, de un conductor, de un locutor. Y también de un profesional de la comunicación, siempre atento en apoyar y difundir el arte local, que no es poco, que no es poco. A mi lado, como lo diríamos y como lo decimos en la música, el maestro Ariel Grande. ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto poder estar acá con vos. Te agradezco las palabras. Creo que con lo primero hubiese bastado. Un vecino que pasaba por el frente y vio luz y entró. Así me siento yo. Lo del arte es algo para dar gracias. Para dar gracias en el sentido de... Cuando me fui a vivir a Córdoba, tenía 23 años, había dejado, había cortado a la mitad la carrera de Ingeniería. Soy técnico electrónico universitario. Y vos sabés que en Córdoba tuve la posibilidad de laburar de lo mío, que ya venía haciendo algo de locución, pero me iba a formar en eso y en comunicación social. Y me sentía desconcertado por una ciudad tan grande. Entonces, el arte fue lo que me abrigó el espectáculo callejero que ofrece Córdoba, a diferencia de Villa María. Y esto no lo digo en desmedro, sino para que se entiendan las sensaciones, las diferentes estaciones que se vivían en aquel entonces y en la actualidad. Esa diversidad cultural, social, esa diversidad latente en Córdoba que uno espera que también pase en Villa María. Y el arte fue, en cierta manera, mi cobijo ante alguna soledad que atravesaba en aquel momento. No tenía familiares. Recién me estaba haciendo de algunos amigos y arrancaba el estudio y laburó full. Así que el arte fue para mí un placer. Ver gente laburando en la calle, enseñándome, pintándome alguna imagen en el corazón con el cual uno iba masticando alguna idea y lo llevaba eso también a la lectura, a los libros. Algo que es muy bonito. Por eso el tema del arte, agradecido de mi parte, para difundir todo espectáculo que se realiza acá en Villa María, de todo corazón, porque uno sabe también el sacrificio que implica ser artista en esta ciudad. Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, contanos cómo llega a vos o qué te impulsa a vos esta inquietud, este sentir de ser locutor, comunicador, del uso de la palabra. Siempre fue muy, de mi parte, fui muy prolijo a la hora de tratar de expresarme. La exigencia mía era tratar de ser digno en el idioma que uno hablaba. Entonces quería saber qué significaban las cosas. Eso me obligó a que fuera el diccionario. Y de ahí en más comencé a estudiar el español, antes que cualquier otra lengua. En realidad, en comunicación me meto porque yo quería relatar partidos de fútbol. Y como era tal el entusiasmo, y por allí la voz, la impostación, y el conocimiento que uno tenía de algunos equipos de fútbol, hizo que me fuera acercando a eso. Pero después lo otro salió de manera natural. Creo que ya estaba en mí todo instalado para comenzar a desarrollar algo que verdaderamente me apasiona y que amo. Y que gracias a Dios he tenido la posibilidad de compartir con muchos compañeros y a los cuales le he podido asistir para dar sus primeros pasos también en lo que es la carrera de comunicación, ya manejándose como profesional. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso escucharte. ¿Cómo sos vos a la hora de prepararte para trabajar? Muy loco. Muy loco por lo exigente. Yo soy una persona muy exigente conmigo mismo. No le pido a nadie, absolutamente nada, que no haya hecho yo. Así que si te digo esto se puede hacer es porque yo lo he hecho 10.000 veces y aún sabiendo de que yo lo puedo hacer, te acompaño en el esfuerzo o en el sacrificio que significa eso. A lo que voy es que me exijo mucho, no le doy mucha pelota al teléfono, pero sí le doy mucha bola a la comunicación y a la información. Tengo una especie de zaranda de las noticias. Ya tengo callosidad de algunas noticias y sobre todo de algunos manejos que se dan en la comunicación. Y a eso se lo agradezco a la trayectoria, a la carrera, al recorrido, al poder haber estado trabajando, estudiando y aprendiendo, sobre todo aprendiendo en ciudades como Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Eso me ha servido muy mucho. Es práctico, es breve, ahora ya de viejo, pero sí, me genera mucho esfuerzo, mucho sacrificio y sobre todo lo hago por compromiso, por el respeto a la gente. Ya cuando la gente, qué sé yo, te hablo del programa de radio, por ejemplo, el programa es simplemente una pincelada de todo un laburo que hubo antes de dos, tres horas. Tal cual, tal cual, tal cual. Y qué hermoso, como lo dijiste, una pincelada. Sí, sí, sí. Porque así llega a los oídos el programa que llevas adelante, con cómo lo llevas, con tu sonido de voz, y es eso, ¿no? Y es lindo recibir así, en este mundo actual, noticias recibidas desde ese lugar, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo disfruté de la radio de chiquito. Y si bien uno se ha quedado en la memoria auditiva con Cacho Fontana o con Héctor Larrea, a mí me gustó siempre eso. Claro, tal cual. ¿Cómo fue esa experiencia? Vos sos nacido aquí en Villa María. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien dijiste recién, Córdoba, contaste algo, pero Rosario, ¿cómo fue? Buenos Aires, ¿cómo fue? ¿Qué te dejó cada ciudad? Porque estamos hablando de tres ciudades muy importantes a nivel país, ¿no? Fueron en diferentes momentos de la carrera, fueron en diferentes momentos de mi vida. En el caso de Rosario fue un acercamiento más con la parte gráfica. Tuve la oportunidad de elaborar casi dos años en el diario La Capital. Fue algo muy, pero muy importante. Y en Buenos Aires, no, ahí sí me pude desarrollar en algunas viejas radios que estaban devastadas cuando me tocó conocerlas, pero por la historia que tienen, como Radio El Mundo, por ejemplo. Para mí fueron y son muy grandes, o Radio Espléndid, por ejemplo. Y bueno, poder elaborar ahí, aunque no estén en el mismo nivel, o no estaban al mismo nivel cuando yo pasé por ahí, que fue hace unos 15 años atrás aproximadamente, de todas maneras era un placer y un privilegio. Aprender de otras situaciones, de otras realidades, de otras dinámicas en cuanto a la construcción informativa, también de otras necesidades por parte de la gente. Eso me ha servido muy mucho en mi camino para poder entender y sobre todo para poder disfrutar del lugar donde uno está. Claro, 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 qué hermoso. Eso de poder observar desde donde uno observa, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cómo sos esos cinco minutos antes de comenzar el programa y los cinco minutos después? No, tranquilo, la locura pasa antes, pero los cinco minutos antes del programa no pasa nada, o sea, está todo bien. Te diría que ya está, ya hay todo un ejercicio de precompetitivo ya instaurado, implementado, o sea, que no pasa nada. Y la culminación del programa siempre para mí es un placer, un gusto poder compartir con los compañeros, con toda la gente de la radio y sobre todo con la audiencia algo tan bonito, tan bello como es compartir un espacio de tiempo, un momento de vida. ¿Cómo es esto? Es con toda la gente que te está viendo, que seguramente te va a volver a rever a vos y yo tengo la oportunidad, gracias a tu generosidad, que me va a encontrar a mí. Pero este momento es único, inolvidable en la vida. Y este espacio en la radio para mí es una bendición realmente. Te decía de que nunca estoy satisfecho, pero de todas maneras siempre estoy agradecido. Qué hermoso, qué hermoso eso. ¿Cómo sos a la hora del descanso? A mí me encanta la siesta. No, 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 a mí me encanta la siesta. Yo siempre duermo una horita, una horita y media, pero la siesta siempre. Bueno, también te levantás muy temprano. Sí, 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 yo tipo tres y media de mañana ya estoy arriba. Wow. Y eso lo hago, o sea, de manera mecánica. Claro. Imposible para músicos. Sí, soy como el panadero, en realidad. Un panadero común y silvestre. No, inclusive los días donde no me levanto la mañana temprano, no tengo programa de radio, esto voy. También me levanto temprano, el vicio. Antes me corrían, ahora que vivo solo ya no me corren más. Pero bueno. Ay, qué grande, qué maravilloso, realmente. Y para desconectar, ¿con qué te gusta desconectar? Con la familia. Creo que es el disfrute de manera distinta al encuentro. Por ahí, algunas veces cuando vos trabajás en medio de comunicación, o vos particularmente que laburas con gente, y que laburas para la gente, toparte permanentemente con gente, corre el riesgo de que se transformen en una rutina, que es lo peor que puede llegar a pasar. Claro. Al menos desde mi punto de vista. Entonces, el hecho de disfrutar con la familia, donde se presentan preguntas desde otro escenario, desde otro ámbito, y donde vos no sos aparentemente tan idóneo, donde tenés ese talón de Aquiles latente y expuesto ante tus hijos, me parece que eso está muy bueno. Qué hermoso, qué hermoso. Y qué hermoso que lo puedas vivir y ver desde ese lugar, ¿no? Sí, 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 porque la paternidad nació con ellos, y es gracias a ellos que puedo realmente vivir esto, que es una bendición realmente. Por eso te digo que uno lo va aprendiendo a medida que ellos van creciendo, y yo también en la vida, y se va equivocando. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Qué maravilla. Vos sabés que con Diego, que hoy lamentablemente el maestro no pudo estar presente, te deja un abrazo. Yo también para él. Enorme. Lo veía justamente ahí en la pantalla que está acompañándote. Sí. Le quiero mandar un saludo grande a Gustavo y a Patricia. También, sí, claro que sí, claro que sí. Gente maravillosa, aparte esa apertura también a difundir, incluir, en fin. Pero bueno, con Diego siempre elegimos una canción grabada en vivo de alguno de los conciertos nuestros. Sí. No da acá para armar en dos patadas toda una cuestión científicamente musical hablando, pero bueno, traemos esas grabaciones. Y hoy el maestro eligió una, que las va eligiendo él de acuerdo al invitado, que la hicimos en febrero de este año con el ensamble de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Córdoba. Y fue en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas en Córdoba Capital. Y fue con el dúo por la vida, lógicamente, este ensamble. Y la canción es Porque la quise tanto, de Taboada y Mariano Mores. Qué bonito. Vamos nomás, señora directora, por favor. Gracias. 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 Esa pasión. ¿Qué te apasiona, Ariel? Oh, la radio. La comunicación. Eh... La comunicación. La comunicación. La comunicación. La comunicación. La comunicación. Pero, vos sabés que... Tengo que aprender, tengo que aprender, no a ser moderado, sino por ahí a hacer silencio en algunas cosas. Porque uno con afán de contener a otro, de que no sufra. Es de esa figura de padre, donde el padre trata de poner todo para que los hijos no tropiecen con la misma piedra que tropezó uno. Pero por ahí es bueno que tropiecen. Claro. Entonces tengo que aprender en mi vida a hacer eso. Silencio. Silencio. Sí. En ciertos momentos. O sea, yo quiero que se entienda bien. No, no es falta de caridad. No, no, por favor. Eh... Si no, tengo que aprender a respetar también los tiempos de los otros. La experiencia que el otro está viviendo in situ, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo creo que... Eso no sé si... Eso también debe. Así de eso voy. ¿Y qué es el silencio para vos? Uy, es algo muy bueno. Yo en mi programa de radio y en radio hago siempre silencio. Porque el silencio implica la oxigenación del cerebro y si el cerebro se oxigena, el cerebro piensa. Y si se piensa, se existe. O sea, soy. Y si yo soy, pasan muchas cosas. Yo creo que el pensamiento, la razón, también nacen a raíz del silencio. La palabra y el silencio son una misma cosa. Qué maravilla, sí. Más en un plano dual como estamos, ¿no? Claro. Vos sabés que, escuchándote, de golpe me vino la imagen, esto que comentabas recién del rol de padre y demás. De un libro, yo soy muy lector, pero hubo un libro, un primer libro que me impactó. Y me impactó porque me llegó a los 12, 13 años. Y llegó de parte de mi papá. Que él siempre me incentivó la fantasía, la creatividad, la imaginación. Y ese libro es de Germán Gess y de Siddhartha. ¿Qué libros a vos te impactaron? Si yo te digo que mi viejo me compraba también libros, era algo muy de agradecerse. ¿Por qué? Porque mi viejo no terminó la escuela primaria. La terminó de grande. Cuando comenzaron a darse los cursos nocturnos, por la década del 70, él a los 40 años terminó la escuela primaria. Por cuestiones laborales, de la realidad, de esa actualidad, de ese pasado. Entonces él quería que yo tuviese lo que él no tuvo. Libros. Y el primer libro que me regaló fue el de Buffalo Bill. Pero de alguien más comenzaron a llegar muchos libros. Muchos libros. Y estoy agradecido por ese gesto. ¿Y tenés libros así de tu preferencia, de esos que uno se encariña? No sé si por un conjunto de cosas, si por la historia, o son más de los que pasen. No, no, no. A mí me encanta. Yo los libros que tengo en mi biblioteca, yo tengo casi 300 libros. Y creo que los he leído 10 veces cada uno. Uy, qué lindo. Sí, soy un fanático ya. Mis hijas no miran por ahí. Pero sí, de vez en cuando picoteo y compro algún libro nuevo y me gusta mucho. Yo leo como la música, de todo un poco, como el arte, de todo un poco. Qué lindo que es cultivarse, qué importante que es cultivarse. Siempre con Diego venimos con esto de una especie de eslogan, ¿no? Cultura con contenido, cultura inclusiva. Y siempre decimos, la cultura con contenido, ¿por qué cultura con contenido? Porque es lo que nos ayuda a expandir conciencia. Y si expandimos la conciencia, podemos empezar a tomar noción de la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestros actos. Sí, y bueno, en función al nombre de ustedes, el dúo por la vida, eso me parece que es espectacular. Y eso me parece que es no un eslogan, sino una manera de referenciarse en el mundo. Aquellos que son defensores de la vida se los conoce por locos. A los cristianos se los referenciaba por defensores de la vida. Y a tantos otros en el transcurso de los siglos, en la historia del mundo. Yo creo que aquellos que defienden la vida son cultores y merecedores de la eternidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡La vida es eterna! ¡Sí, claro! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Desde donde hoy estás parado en la vida, ¿no? ¿Qué sentís o qué querés resaltar que te haya dejado hasta ahora esta profesión? Este camino, este desandar la comunicación, ¿qué te brindó como hombre, como persona? Aprender a descubrir al otro y primariamente en las necesidades, en las demandas, pero adentrarse en el individuo hacia lo más profundo, ¿no? La comunicación creo que es eso. Creo que está en la esencia de cada ser. Y me parece que la comunicación me permitió y me permite acercarme a la gente de una manera muy, pero muy profunda. No es por una cuestión sentimental. Mucho más que eso. Eso es lo que me ha permitido esta profesión donde he podido ingresar a muchos hogares. Que si hubiese sido vendedor de medias hubiese sido difícil, pero bueno. ¿Te gusta el humor? Me encanta. Me encanta reírme de mis errores, me encanta reírme de mí y me encanta reírme con otros de nosotros. Tal cual, tal cual. Sí, soy el primero en reírse. Me caigo y no me puedo levantar, no porque me haya lastimado, porque de la risa no me puedo levantar. Me parece muy pintoresco una caída mía. No, no, pero uno por ahí anda medio embavia, como decía mi mamá. Ay, qué linda palabra. Sí, embavia. Y bueno, está bueno que uno también se auto, no flagele, pero se autorría. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Recién nombraste, ¿no? Que bueno, estuviste estudiando otra carrera, otra profesión, pero aparte de aquella profesión, si no hubieras seguido en la que estás, ¿cuál otra capaz te hubiera gustado desandar? Mirá, yo me río porque me faltan dos materias para ser maestro. Ah, mirá. Sí, estudié en el colegio Carbó, de la ciudad de Córdoba. Y he tenido docentes muy, pero muy profesores, maestros. Muy, pero muy importantes en lo que fue fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y estaba cursando también esta carrera, la de comunicación y la de docente. Y que, por cuestiones de la Argentina, tuve que elegir entre una y la otra. Y digo, no, pero la otra ya la termino. No la terminé nunca. Claro. Me hubiese gustado ser docente. Maestro de grado, te quiero decir. Claro, sí, sí, sí. Y yo creo que he hecho algunos estudios que están relacionados, cursos, capacitaciones, en lo que es la cuestión de la comunicación política. Y me hubiese gustado profundizar en eso. Ah, mirá, qué interesante. Qué interesante. Porque si a quien te escucha hablar sabe que hablas con fundamento, que hablas con claridad. Y bueno, imaginate, ¿no? No, 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 sí, sí. Capacitaciones, cursos, he hecho. Pero me hubiese gustado trabajar lo que es la carrera en sí. La carrera de... No sé si tanto de comunicación política, pero sí de política. Eso me hubiese gustado mucho. Y en este momento, más que interesante, a nivel mundial lo digo, ¿no? Sí, 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 verdaderamente. ¿Se le da un valor a nivel internacional que a lo mejor todavía acá en la Argentina? No, pero en algún momento vamos a tener algún experto de política siendo político. Claro. Me encanta conversar con vos. Es impresionante. Querida audiencia, como verán, la estamos pasando bárbaro, seguro que ustedes allá también. Y bueno, y esta charla, por supuesto, con nuestro querido Ariel, vamos a tener que seguir en cafés de por medio porque... Ahora, ¿vos te imaginas si vas a la panadería Don Emilio? Vas a la panadería Don Emilio y le decís, hola Don Emilio, ¿cómo le vas? ¿Cómo anduvo el pan? No sé porque soy el bañil. Bueno, nosotros nos manejamos con políticos que son así. Sí, no hay una carencia. Pero también lo vemos que pareciera que es un movimiento de la humanidad en general. Te lo digo por qué. Por ejemplo, conversando en alguna ocasión con Muni Rivero, el hijo del mundo Rivero, él nos comentaba, dice, chicos, ¿pero qué quieren con este siglo XXI? Bueno, yo subo un video de mi padre cantando uno de sus tangos y puede tener diez me gusta. Otro sube un video semidesnudo, bañándose y desafinando lo que está cantando y tiene dos millones de me... Bueno, pero hay que decir que también en este siglo, al haber tanta gente, también hay mayor cantidad de ignorancia, ¿no? Ojalá lleguemos al 51%, ¿no? Para que se contagie el resto. A mí me parece, porque no todo es bueno y no todo es malo. No, por supuesto. Lo que sí hay que saber qué es lo bueno. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Qué es lo bueno para vos? Lo que hace bien al alma, lo que permite esa eternidad que es la vida. Eso es lo bueno. Lo malo es cuando te cortan las piernas para que puedas amar, para que puedas vivir, para que puedas desear hacer algo bueno por otro. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¿Palabra favorita? Gracias. ¿Mero favorita? No. Te podré decir varias, pero no. No hay ninguna que lidere. No, no hay ninguna que lidere. Me jode mucho la hipocresía, pero mucho me jode la hipocresía. Mucho, pero de verdad. Pero no el tipo que no te conoce y que hoy te saludó y mañana... Eso no importa. Pero si es la gente que ha estado con vos, que te conoce. La gente que, de alguna manera, ha estado viviendo un tiempo. Amando. Claro. Conviviendo con vos. Uno puede entender las distancias. Puede entender soledades. Puede entender separación de caminos. Pero no la hipocresía. No la traición. No, de eso no hay vuelta atrás. Y eso te desarma. Claro. Porque te pone en jaque, no solamente de pensar quién sos vos, sino quién es el otro. Eso me parece que son malas palabras. Esas son malas palabras, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Y de malas palabras hablando y no hace falta pronunciarlas. No, yo las digo en el programa. ¿Vos tenés alguna muletilla, alguna favorita? No, 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 no. Viste cuando te das el dedo chiquito con la punta de la mesa, por ejemplo, la pata de la mesa. A mí me sale una que es la... No, no, pero yo soy muy cordobé en eso. Qué grande. Muy maravilloso. Yo soy muy cordobé en eso. No, 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 no. Pero creo que hay palabras que tienen un peso contundente que no tienen sinónimos. Tal cual. Tal cual. ¿Y de colores cómo andamos? ¿Qué colores te gustan? El azul. El azul. El azul, me encanta. ¿Qué te genera el azul? ¿Querés que te diga la verdad? Paz. Qué hermoso. Paz. Qué hermoso. Cuando trato de poner la mente en blanco, la pongo en azul. Yo lo pongo en azul porque quedó en paz, quedó en paz, realmente. Qué hermoso. Pero eso lo descubrí ya hace un tiempo largo, esta parte. Sí, ese color me tranquiliza a mí. ¿No? Es súper interesante el color azul, las variantes que tienen. Sí, sí, sí. Impresionante. Además que como buen cordobés, cuando conocí el mar, quedé fascinado. Ah, mirá. ¿Cuál fue tu primer mar? Tu primer... Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Y qué te generó? ¡Ah! ¡Ah! Imaginate. Claro. No, no, pero fue fabuloso. A los 12 años, encontrarme con eso fue fabuloso. Qué hermosa que nuestra costa, ¿eh? Sí, 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 sí. Y qué pena que estemos tan lejos. Qué pena que estemos tan lejos, sí. Culturalmente hablando, ¿no? Sí. Bueno, es un país muy grande. Y es un país muy raro. También. Sí, también. Muy raro. También. Nos miramos de reojo los tipos que estamos ahí compartiendo las mismas cosas, las mismas necesidades. Por el solo hecho de tener acentos diferentes, somos de otro lado. Qué hermoso lo que estás resaltando. Pero la verdad. Sí. Vos sabés que cuando yo voy a Buenos Aires, te mandé yo un par de fotos. Vos me pediste, te mandé el día más reciente que hice a Buenos Aires. Siempre voy a viajar a la ciudad de Buenos Aires por una cuestión laboral, pero además para disfrutar. La vez que voy, voy a disfrutarla. Siempre me han tratado espectacularmente. Y la gente que ha sido descortés en Buenos Aires, generalmente es gente de provincia. Pero no de provincia de Buenos Aires. De la provincia de Santiago del Estero, de la provincia de Tucumán, de la provincia de Salta. Que hace 5, 6, 7 años que están en Buenos Aires y se cree que son más que la gente del interior. O sea, que ellos mismos. Claro, sí, sí, sí. Y yo creo que eso también hay que aprender a conocer. En cierta medida nos falta conocernos, encontrarnos. Sí. Como argentinos y argentinas tenemos que interiorizarnos más en nosotros. Es que se sabe muy poco de la historia. Se sabe muy poco de la historia de Villa María, acá en Villa María. Se sabe muy poco de la historia de Córdoba, acá en Córdoba. Es verdad. Y se sabe muy poco de la historia de Argentina, acá en la Argentina. Se habla muy poco. No pongás las cuestiones pasionales. No, no, no. No hablés del siglo XX. Pero hablás del siglo XIX. Hablás del siglo XIX. De la cantidad de gente que se murió defendiendo cuestiones, bolsillos ajenos. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. No, es que bueno, eso ya es un revisionismo que es necesario. Pero se tiene que dar en las escuelas. Se tiene que dar. Se tiene que dar. Es necesario. Los chicos saben más de Roma que lo que pasó en 1820. Bueno, ahí es donde volvemos otra vez a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? El tema de la ignorancia y de lo importante que es cultivarse, ¿no? Y el rol del Estado. Además. O sea, el rol nuestro. Sí, sí, porque el Estado somos todos. Claro. El rol nuestro para que nos demos cuenta que la cultura comienza con un libro. Se expande con otras acciones. Tal cual. Pero comienza el piso, la base, el mosaico, es el libro. Tal cual. Yo estoy viendo las generaciones actuales que muchos y muchas están perdiendo de ese primer contacto con el libro. Aunque sea al principio con imágenes, después con palabras fáciles. Pero ese contacto y ese impulso a la imaginación que generaba y que genera leer un libro. En el año 2013 se me ocurrió una idea muy loca. Puse una tienda online de e-books. Vendía todo para afuera. Los lectores de acá eran 72. En el año 2013. En el año 2013. Tenía lectores de gente que compraba e-books de Ecuador, de Colombia, de Chile. Llegué a tener casi 52.000 clientes. ¡Guau! 72 eran de acá, de Argentina. Lectores. Al menos de ese formato, ¿no? La gente le cuesta leer digitalmente y hay mucha gente que le cuesta leer. Totalmente, totalmente, totalmente. Falta mucho, por supuesto. Pero el día que el de arriba te llame. Voy con gusto. ¿Y qué te gustaría que te dijera? Nada. ¿Y vos le dirías algo? No. Bueno, sí, perdón. Gracias. Porque conoces mucha gente que me dio una mano muy grande. Sí, es hermoso eso que decís. Es agradecer el amor, la acción, ¿no? El amor como actitud de vida. Sí, sí, pero es haberse querido. Claro, claro. Y eso, viste, eso no aparece como el pato. No. El amor. No. Lleva su tiempo. Y si llega. Sí, hay que ver si llega y si es sincero, como hablamos recién. Claro. Pero, con honestidad, a mí me parece que el hecho de que haya gente que te haya amado en serio, es un milagro. Tenés que estar eternamente agradecido por eso. Totalmente, totalmente. Alejandro Jodorowsky dice que una manera de sanar emocionalmente hablando es cumplir los sueños que uno tenía de niño. ¡Ja! Por eso él vive en una biblioteca. Su casa es toda una biblioteca. ¿Vos cumpliste alguno de esos sueños? El ser relator, sí. El relator, por ejemplo. Sí, 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 sí. Lo cumplí. En el chato. Relatando Belgrano Talleres, por ejemplo. ¡Guau! Mirá. Sí, sí. Lo cumplí. Bien. Otro sueño, pero era muy patadura. Ser jugador de fútbol. ¿Quién no hubiese querido ser jugador de fútbol? Pero cuando uno comenzó a descubrir... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero cuando uno comenzó a descubrir que era muy malo, y ahí dijo, y tenía razón lo que hizo Emiliano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que colgó los botines antes de arranca o no? No, yo cuando vi que era eso dije, no, esto no. No. Vos dijiste como, Borges, ¿qué hacen estos 22 locos peleando por una pelota? No, yo dije, no, esto me fatiga mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! No, vos sabés que... Sí, obviamente, en la secundaria tuve que cumplir con la clase de gimnasia, y teníamos... Las clases de gimnasia. Yo tuve un compañero y se llevó gimnasia. Bueno. Yo era muy responsable, por eso no me la llevé, iba a fútbol, porque no me gustara. Pero mis compañeros me veían tan delgadito y tan malo, que me decían, no, vos quedate en la defensa, lo único que tenés que hacer cuando veía la pelota, pateala para cualquier lado, pero pateala. Así que bueno, así algunas cosas evité. ¡Ja, ja, ja, ja! No, a mí se me fue el encanto de jugar a la pelota cuando me di cuenta que la ambición de competitividad mía se fue. A los 26 años me di cuenta que no tenía más ganas de competir. Porque el juego es eso, en realidad. Es el afán de querer ganar, aunque sea... Claro. Por un bizcocho. Claro, claro. Y a mí se me fue el afán de querer ganar. Así que a los 26 años colgué los botines en serio. Mirá que interesante. Sí. Dejar, soltar la necesidad de la competitividad. Sí. O de la competencia, si se quiere. Sí. Sí. Y cuando se dieron cuenta que yo en realidad iba para ser amigo, ya se dieron cuenta de que no servía más para jugar al fútbol. ¡Ja, ja, ja! Así que... No, no, pero me di cuenta de eso. De que en algunas cuestiones ya no podía competir más. Totalmente. Totalmente. No, bueno, eso es importante, ¿no? Tomar conciencia de uno cuando... De los límites. Claro, de los límites y cuando es necesario seguir evolucionando. Porque uno, a mí de los sueños de esos de niño, como decía Jodorowsky, uno va cambiando. Mismo yo siempre lo digo. A mí, a los 20 años, me encantaba escuchar la última curda por el polaco de Goyeneche, pero no me atrevía a cantarla hasta no haber tenido más de 40. La había estudiado y demás, pero yo decía, no, hay algo que no maduró. Las notas estaban, la interpretación estaba, pero había algo que no maduró. Y temas que hacía antes, ahora yo no los hago. Porque eran hermosos, pero ya no está ese qué sé yo que me despertaba a mí interpretarlo. ¿Escucharlo por otros? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gustaría cumplir que todavía no...? Con tu silencio. Sí, no, me encanta. ¿Qué te gusta...? En la televisión, esto que está viendo usted, querida audiencia. No pase. Estos silencios que están habiendo hoy acá, disfrútenlo, porque muy rara vez lo va a encontrar hoy día en televisión. Muy rara vez. Todos quieren decir algo, pero no saben qué. Tal cual, tal cual. Me gustaría, el tiempo yo sé que vuela, en la tele voló también, esto va a seguir, te vamos a seguir invitando, y a men de eso vamos a juntarnos cuando te parezca a conversar. Sé que Diego va a disfrutar mucho de conversar con vos también. Pero me gustaría, porque sé que sos una persona honesta, que lo que te voy a preguntar vas a responder objetivamente, y como dije antes, porque hablas con fundamento. Me gustaría que nos dejes una reflexión, si lo sentís, de cómo ves el país y a la Argentina en general. ¿Qué representa para vos tu país? Bueno, el país para mí representa una cosa. La realidad que nosotros estamos atravesando es otra instancia. Creo que estamos viviendo por un periodo cíclico que no podemos superar. Que cambien algunos nombres, que se modifica el escenario, pero que el guión, el libreto es exactamente el mismo. Será un poquito más, será un poquito menos del 89, será un poquito más, será un poquito menos del 2001. Son eventos desgraciados, pero hay una secuencia de repetición en los hechos. Y esto marca también la inmadurez de un pueblo que no resuelve los problemas concretos que tiene. que no los puede resolver o que no los quiere resolver. Y eso es más grave. Evidentemente no todos están en facultad de poder decidir. Y algunos me dirán antidemocráticos. No. Porque es evidente que no todos tienen la facultad para detectar la problemática real de la Argentina. porque hay que acceder a información, porque hay que estar situado en una posición de poder donde no todos estamos. Ni con información fehaciente, ni en el lugar para tomar la determinación concreta. Depende de un grupo minúsculo de representantes que desgraciadamente siempre incurren en lo mismo. Y es en esta cadencia temporal de repetir lo mismo. Me cansa. Me cansa. Tengo la sensación de que estoy viviendo lo mismo que cuando tenía 16 años. Lo único malo es que tengo 50. ¿Y sabés qué es lo peor? Tengo miedo de que cuando tenga 70, 75, pase lo mismo. El país es fabuloso. Somos una nación. Y una nación significa que tenemos muchas individualidades con lo cual tenemos muchas diversidades. Y tenemos que aprender a respetarnos. Pero para eso hay que conocernos. Y hay que valorar. Yo hago una distancia siempre, explico, entre lo que es patria y nación. Para mí, mi patria es Córdoba. Mi nación es Argentina. Eso no quita de que porque quiera Córdoba voy en desmedro de... No, no. Ni una cosa ni lo otro. Yo soy argentino por decisión. Yo soy cordobés, gracias a Dios. Entonces, respeto, quiero mucho a los mendocinos, a los bonaerenses, a los pampeanos. Y es en esa diversidad donde podemos crecer. Me parece que el país tiene que tender a eso. Que nunca se planteó eso. Dignamente. Hoy se cumple un efeméride. Hace del año 1880 que el país designó la ciudad de Buenos Aires como capital de la nación. Sería bueno que el país decida otra ciudad y que también se instaure que esa capital sea rotativa. Porque la capital nos pertenece a cada uno de los argentinos. No hay argentinos ni del interior ni del exterior. Hay argentinos. nada más que eso. Qué maravilla. Qué maravilla lo que decís. Concuerdo plenamente. Qué maravilla. Y para cerrar y como última pregunta, desde donde hoy estás y quién sos hoy y sin tomar en cuenta en qué plano se encuentran, qué le dirías a tu mamá y a tu papá. gracias. Gracias. Los hice renegar. Los hice sufrir. Nos desencontramos. Nos encontramos. Me pude despedir de ellos. Físicamente. Simplemente le diría gracias. Gracias. Qué maravilla. Y nos vamos a ver. Si Dios quiere. Qué maravilla. Qué maravilla. Ariel. Quiero agradecerte enormemente que te has acercado. Son muy generosos. Por favor. Vos también. Abrís las puertas de tu alma. Nos compartís tu mundo. A la audiencia. A nosotros. Un mundo tan rico. Un mundo que genera. A mí me genera paz. Tranquilidad. Disfrute de escuchar. Aprendo. Cuando te escucho. Y esas cosas. Hoy día ni se encuentran. Entonces. Gracias. Muchas gracias. A vos muy amable. A toda la gente del canal. A toda la gente de la producción. A vos. Al dúo por la vida. Y sigan brindando lo que son. Gracias. Qué maravilla. Querida audiencia. Nosotros. Llegamos. Al final. De esta emisión. De tu visita favorita. Con un gusto. Enorme. Ni les cuento. Sé que ustedes también. Han disfrutado. De una persona. Maravillosa. Y de un tiempo televisivo. Que esta persona. Maravillosa. Que es Ariel Grande. Me permitió. Y me invitó también. Y que disfruto tanto. Nosotros. Nos estaremos. Reencontrando. El miércoles. Que viene. Como siempre. A partir de las 22 horas. Aquí. En Radio TV. En su temporada. Número 15. Con Gustavo Caroni. Pero luego de la pausa. Más Radio TV. Con Gustavo Caroni. Así que. Como siempre les digo. Lo que das. Te lo das. Lo que no das. Te lo quitas. Abrazo enorme. Gracias. americana. Están efectos. Que. Se reen. Muy bien. Cuida tú. Que pudas. Gracias.